todo el mundo y digo bien todo el mundo debería por lo menos una vez en la vida probar esta maravilla esta delicia de tarta el ruibarbo es lo mejor bienvenidos además al canal aquí tengo ya mi rival preparado estos son medio kilo medio zumo de limón un zumo de naranja 250 gramos de frambuesas 250 gramos de azúcar moreno y también he puesto un sobre de azúcar vainilla vamos a ver primero el ruibarbo tenemos que tenerlo limpio las hojas son tóxicas esto es importante así que debemos eliminarlas y no usarlas y procurar que ni niños ni mascotas puedan comerlas por error o por equivocación no es que sean venenosas pero si tóxicas y no es nada saludable ahora vamos a preparar nuestros ingredientes ya están limpios y veis que son una especie de pencas es más bien una verdura pero el sabor es totalmente afrutado con un pequeño toque ácido pero es riquísimo es alucinante muy muy bueno podéis encontrarlo en el supermercado cuando está de temporada o probablemente también podáis encontrarlo en la sección de congelados que igualmente os va a servir para hacer esta delicia vamos a prepararlo veis que tiene esta piel fina podéis quitársela si queréis pero esta piel fina es la que le da el color rojo que buscamos para esta receta así que mejor no se la quitaremos no nos va a estorbar vamos a cortarlas las pencas de ruibarbo en rodajas de un centímetro más o menos y vamos a coger el jengibre el jengibre vamos a coger como un centímetro medio centímetro de jengibre y lo vamos a picar muy muy finito todo lo finito que podamos ahora sí ya tenemos todo listo para empezar a preparar nuestra mermelada de ruibarbo vamos a añadir el jengibre el zumo de medio limón el zumo de una naranja y los azúcares tanto el azúcar vainillado como el azúcar moreno que yo ya los he mezclado anteriormente vamos a removerlo bien con una cuchara y lo vamos a dejar 10 minutos en reposo para que absorba los sabores y luego lo vamos a llevar a fuego lento 15 minutos removiendo de vez en cuando y vamos a dejar que se reduzca eso os voy a enseñar luego cómo tiene que quedar pero primero vamos a dejarlo reposar por lo menos 10 minutos que se absorba el azúcar con los zumos y luego al fuego lento 15 minutos removiendo de vez en cuando mientras tanto podemos ir preparando y engrasando las tartaletas son la base de tarta que vayamos a usar tengo que decir que esta receta da para una tarta grande para una tarta de 25 27 centímetros perfectamente yo he hecho estas pequeñas tartaletas porque me parecían más monas veis así tiene que quedar esto la textura del ribargo todavía está caliente así es una mermelada un poquito ligera y vamos a ponerle las frambuesas previamente lavadas y lo vamos a mezclar todo muy bien y lo vamos a reservar hasta que nos haga falta pero vamos a dejar que se mezclen y que absorban y se mezclen bien unos con los otros las frambuesas también es una buena opción usarlas congeladas mal la masa briseo os dejo por aquí la receta estoy haciendo la misma que tengo en el canal es una maravilla porque queda muy crujiente y para esto pues me parece ideal es la combinación perfecta para mí estoy poniéndole un poquito más al borde porque estas tartaletas tienen el borde muy corto y para poder cerrar las bien me hacía falta que tuvieran un poquito más de borde así que aquí ahora os voy a mostrar voy cortando las según el tamaño que tienen pero voy dejando un poco más hay que pincharlas con un tenedor para que no se nos infle demasiado y lo que estoy haciendo es marcar la forma con otra tartaleta pero primero hago esto como el borde es muy corto y vosotros podéis hacer esto a este truco también si os hace falta de ir doblando la masa así que quede un poquito gruesa para que se aguante y no se doble presionando ligeramente con los dedos y vamos a dejarlo que quede un poquito por encima de lo que es el borde y así consigo la altura que yo deseaba vamos a hacer lo mismo con todas sobre todo acordaros de que hay que ir pinchando la base y también los bordes para que no se nos inflen en el horno porque las tartaletas vamos a precocinar las sólo la base 12 minutos a 180 grados en nuestro horno podéis usar algo para ponerle peso cuando las metáis en el horno como unos garbanzos con unas bolas de cerámica yo las he puesto sólo así con presión y ya no se subieron demasiado ahora lo que vamos a hacer es cuatro modelos diferentes ya que estoy haciendo cuatro tartaletas sólo de cobertura pues para que veáis puesto tengáis opciones y elijáis la que más os guste o si queréis hacerlas todas iguales o si parece hacer una trata grande o lo que vosotros queráis porque esto tiene que ser al gusto de cada uno cada uno tiene que hacer la que más le guste la que más placer le dé la que más bonita le parezca y disfrutar el proceso de hacerlas y y y Gracias por ver el video. Bueno, yo ya tengo las tartaretas fuera del horno, así que voy a poner la mermelada dentro. La voy a ir poniendo con cuidado para que no se me salga ni me humedezca el borde y así pueda pegar bien la masa de la tapa. Aunque como veréis ahora mismo, un poquito siempre se sale y lo dificulta un poquito, pero no, no pasa nada, lo arreglamos enseguida. Tengo que decir que yo no soy profesional, que soy una ama de casa como tú, me apasiona la cocina, me encanta descubrir nuevas recetas, probarlas, compartirlas con vosotros, es algo que me encanta. Así que suscribiros, activa la campanita, dejadme un comentario, un like, lo que os dé la gana, poned lo que queráis y felices fiestas a todos. Vamos a ir presionando bien con los dedos con cuidado para que se nos pegue la masa que estamos poniendo ahora con la que ya hemos cocido. Tenéis que tener cuidado porque los bordes que se han puesto dorados, como veis ahí unas miguitas, se rompen un poquito fácil, que están crujentitos y eso. Vamos a reservar el corazón para luego, el corazón que sacamos y luego lo vamos a poner porque voy a poner un borde. Y vamos a hacer lo mismo con todas, con cuidado vamos a ir pegándolos bien. Y ahora para asegurarme que se me sellan bien o podéis dejar un círculo más grande y no tener este problema, pero yo pensé en decorarlas de esta manera así que me pareció la manera perfecta. Ahora hago unas tiras de masa brisé y las vamos a estar pegando a modo de sello en el borde de las tartas. Bueno, tengo que decir que la mejor opción es la que quede más plana, como esta del corazón. Esta de aquí en cambio, que la voy retorciendo, queda muy bonita, pero las partes que quedan más arriba se resecan y se requeman un poquito más en el horno mucho más rápido. Así que habría que cubrirlo o sacarlo antes, en eso tenéis que tener cuidado. Que yo la aprendí pero vosotros no tenéis por qué equivocaros en lo mismo. También estoy haciendo una sin ningún cortapastas ni nada, pero también la vamos a ir pinchando un poquitillo para darle un poco de relieve. Ahora con el huevo vamos a pintarlas todas muy bien para que nos queden bien doraditas y bien bonitas y las vamos a meter en el horno a 180 grados, que lo tenemos precalentado, pero esta vez 25 minutos. Y aquí veis esta maravilla que es espectacular, el crujiente es delicioso. Veis lo que os decía, al poner mucha masa encima, sí se me han quemado un poquitillo. Tengo que, tenía que haberlas vigilado un poquito mejor, pero a veces con niños pues es lo que pasa. Así que entre los 20 minutos idle echando un ojito para que no os pase lo mismo. Es alucinante, es una verdura que sabe a fruta, que tiene un sabor dulce, un poco amargo, un poco agrio. No sé describirlo bien la verdad, para qué nos vamos a engañar. Tenéis que probarlo, si puedes, pruébalo. Y si puedes deleitar a la gente en estas fiestas con esta deliciosa tarta, hazlo, porque vas a quedar como una reina o como un rey. Felices fiestas a todos, os veo en el próximo vídeo. Activad la campanita a ver si YouTube os avisa. Aquí os dejo una foto de cómo los hicimos también con hojaldre, por si os interesa hacerlo sin tener que hacerla más a brise. O también podéis usarla comprada. Eso ya, cada uno en su casa hace lo que le da gana. Os quiero mucho y os veo en el próximo vídeo. ¡Chao!